En esta ocasión en Jugueterías Valsos les presentamos al increíble Hombre de Araña. Este es el electrónico original de Hasbro. Dice más de 15 frases. Dispara de la araña tras de dos lanzadores. Es totalmente articulable. Lo podes encontrar en www.jugueteria-valsos.com.ar Puedes pagarlo con toda esta red de crédito. Y hacemos envíos a todo el país. Es el Hombre de Araña electrónico con lanzador. Dice más de 15 frases. Es original de Hasbro. Son juguetes efectivamente indestructibles. Acordate que podes encontrarlo en www.jugueteria-valsos.com.ar Hacemos envíos a todo el país. El increíble Hombre de Araña electrónico original de Hasbro. Con lanzadores. Vamos lá. Vamos lá. ¡Gracias!